Sobre las 4.40 de la madrugada de hoy, se recibe un llamado por parte del personal del 911, donde daban aviso sobre la existencia de fuego en el local comercial ubicado en Avenida Cuña de Figueroa y Calle Islandia, en el barrio Mónaco de la ciudad de Maldonado. Allí se activaron los protocolos correspondientes, concurriendo al lugar una dotación de bomberos, móviles de URPM de zona operacional 2 y personal de tránsito de la intendencia de Maldonado. Debido a que la construcción del puestín era basada en materiales livianos, el fuego afectó rápidamente todo el local, afectando el área de ventas, depósito y oficina. Bomberos trabajó en el lugar varias horas en la extinción del fuego, remoción y enfriamiento del lugar. Además, trabajó personal de UTE en el corte de energía eléctrica para garantizar la seguridad de trabajadores y vecinos del lugar. Este siniestro implicó la evacuación momentánea de algunas viviendas linderas, pero no hubo que lamentar personas afectadas o lesionadas.